¡Qué raro! Porque siempre que los abren, tienen cosas. Esto conmigo ya no puede usarlo. Traga la fila por el día y no. Y esa habilidad es un informatorio para que el espíritu es matemático. Pueda ser bomba de la cara. ¿Qué está formando? Cuando llegas al estudio de grabación, comprime a Bizana. Bueno, pero... Bueno, no. Tú eres una nación, pero en tu comunidad sabes que no es un lugar posible que a veces hay que decidir. ¿El día de hoy? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a hacer un trato, el que gane más dinero va a quedar con el dinero del otro. Claro, seguro. Dale, dale. Dale. Esta se va a arrepentir cuando vea que los dedos ponen un buen dinero. Yo te voy a dar. Vamos a hacer lo que sea. Vea. Vas a ganar 15 mil dólares. Habla. ¡Ey! ¡Mamá! ¿Qué es esto? Solo los hackers, ¿puedes? Ay, esta tonta, le está y está hablando con las amigas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ey, dale! ¡No, no, no! ¡Cuál es sueño! ¿Cuál es sueño? ¿Sabes por qué tienes sueño? Porque te dormiste bien. ¡Papé, dale! ¡Arránjate! Dice, mija, ¿cómo te fue tu primer día de clase? ¿Qué hiciste, mija? ¡Escúrate, escúrate, qué hiciste! ¡Nada! ¿Y qué amigas no hablas tuviste? Pues si se ha llegado a Patricia. Ay, no. ¿Patricia? ¿Ya te he dicho? ¡Patricia! ¡Ah, Patricia! ¡Sí! ¡Ah! Es que Patricia es la que golpea. Ya te he dicho que no, que ella no, porque golpea. Pero háblale bien. O sea, cuando te hable, dile, hola, Patricia, ¿cómo estás? ¿Papá, que no te golpea a ti? ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? ¿Sí? Bueno. ¡Sí! Lee! ¿Cómo te han drogando? ¡Ah! ¡Qué padre! Pues no, primer día de filada técnica. No, no, donas. Anysung? image, sí. Él tiene. Gracias. 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 Gracias.